Muy buenos días, aquí estamos el arquitecto Fauci Habane y el arquitecto Ian Barnett del Instituto de Vivienda, Urbanismo y Construcción de la Universidad de San Martín de Pobres en Lima, Perú. Enviamos un cordial saludo y invitación a todo el público en general a acompañarnos en ese magno evento desde la mitad del mundo Quito, el sexto simposio internacional del Bombu y la Guadua. Ahí tendremos la oportunidad de hablar de nuestros trabajos de investigación y en particular de trabajo sobre conectores para Guadua hacia sistemas constructivos innovadores. Así que si quieren saber más, acompañarnos ahí en nuestras conferencias. ¡Bienvenidos!